La acción legal va contra Boris Miranda, pareja de una de las mujeres indonesias que figura como víctima en una causa por eventual trata de personas. La querella por presuntas injurias con publicidad estaba en suspenso mientras el tribunal revisaba la situación del querellado en esa investigación. Al establecer que Miranda no es demandante en la causa por trata de personas, el tribunal accedió a la tramitación de la querella en su contra. El señor Boris Miranda ha sido el principal instigador de una campaña en las redes sociales en contra de esta familia, señalando que ellos son personas que esclavizan a sus trabajadores. Estuvo este caso bullado de las nanas que fue sobreseído definitivamente hace pocas semanas atrás y que en definitiva además no perseveró el Ministerio Público con dos o tres meses de investigación que se tenían en cuestionamiento respecto a la vigencia de la ley. El video que alude el abogado fue publicado en una red social el 21 de agosto y muestra al querellado en un costado del templo hindú de esta ciudad. Los hindú piensan que hay castas, ya ellos en niveles de humanidad y gente, ¿cachai? Onda que ellos tienen que humillar a gente, tener esclavos para que les vaya bien a sus negocios, para tener estas huevas que tienen acá atrás, estos monumentos, ¿cachai? Y todo lo que tienen acá. Entendemos que la idea es llegar hasta las últimas consecuencias y no llegar a un acuerdo, sino que en definitiva buscar la condena más drástica que se puede obtener por este tipo de delito, que es una pena de presidio, además de multa. Por este video y otras publicaciones, el abogado aseguró que no habrá salidas alternativas y que llegarán hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias! 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 Gracias.